El doctor Carlos Caro Coria es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, con estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Fribourg in Bresgau, Alemania. Es asociado certificado de antilavado de dinero por el Instituto de la Universidad Internacional de Florida. Especialista en Compliance AENORP en Madrid. Posee un certificado avanzado en cumplimiento normativo del International Compliance Association por la Universidad de Manchester. Ha participado del Digital Transformation Program y Machine Learning Program en Massachusetts. Ay, en el MIT, doctor. Disculpe tanto inglés para mí. Para mi pobre lenguaje, para mi pobre inglés. Asimismo, del programa de Legal Tech en ESAD Business School. Es profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Academia de la Magistratura, en diversas universidades y en nuestra Universidad de S.A.N. También es profesor del curso de Derecho Penal Económico. Es miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal. Presidente de la Comisión del Ministerio de Justicia que elaboró el anteproyecto de ley contra la criminalidad organizada. Es socio fundador de CARO y asociados. Fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Doctor, un gusto recibirlo. Bienvenido. Y encantados de oírlo también. Muchísimas gracias María por esta invitación. También a todos los colegas que nos acompañan acá en la mesa virtual. Y claro, a los asistentes interesados en este foro de Derecho. Es la primera vez que participo en un foro de la Facultad de Derecho de S.A.N. He participado en algún otro, pero en la escuela de posgrado. Y bueno, el tema que propuse para esta ocasión es el tema relativo a la gobernanza de la inteligencia artificial. Esto es algo que emana directamente del inglés, porque se habla muy poco de esto todavía en español. La avanzada la llevan principalmente los países europeos. En Europa hay mucha discusión en lo que es la regulación que debe de existir alrededor de la inteligencia artificial. Inicialmente, como todas las cosas nuevas, la tecnología va por delante de la regulación. Consecuentemente, los problemas se presentan y hay que irlos resolviendo. Y en ese espacio estamos entre el soft law y la autorregulación. Yo soy de los creyentes de que es importante implementar medidas de JARLO, es decir, de Derecho Positivo, que puedan impulsar los mecanismos de gobernanza de la inteligencia artificial. Voy a compartir una presentación con la finalidad de poder facilitar mi explicación. ¿Ahí se ve, por favor? Sí, doctor, se ve sus diapositivas. Sí, quiero, voy a volverla a poner, disculpe, un segundo porque quiero, quiero agrandarla. Dame un segundo, por favor. Un segundo. Sí, dale. Sin problema. Gracias. 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 Creo que la podemos ver mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Completa? ¿Ahora sí? Sí. Bien, muy rápidamente, ¿no? Creo que este punto de partida ya bastante conocido. La revolución tecnológica llegó al derecho muy tarde. Digamos, todo el uso de estas tecnologías, podríamos decir que ya tiene 10 o 20 años en otros sectores. Industria médica, industria militar, industria de salud, negocios en general, la fintech. Pero en materia legal, hemos llegado tarde, con los abogados, los juristas, hemos llegado tarde a recibir los beneficios de la industria 4.0. Y esto es algo que está cambiando, digamos, la industria legal. Yo no creo que podamos predecir la muerte de la abogacía, estamos bastante lejos de eso. Pero, sin embargo, estas herramientas como blockchains, vinculado al tema, por ejemplo, de los criptoactivos, las criptomonedas, los registros públicos, los registros de propiedad intelectual o el expediente electrónico, son expresiones, digamos, del valor de esta tecnología, la blockchain. Lo mismo, ¿no? La tecnología cloud o neula que nos permite conectarnos con la hipercomputación y poder ver en pocos segundos o conseguir en pocos segundos cualquier información a través de un aparato electrónico, ¿no? A través de la, digamos, de estos mecanismos de conexión a través de la nube o el cloud, ¿no? Bueno, el Internet de las cosas es una realidad. En el país y en el extranjero hay más objetos que personas, más objetos interconectados. Piensen ustedes en cuántos objetos personales tienen interconectados, ¿no? Cuántas computadoras, teléfono, tablet, el carro, el televisor. Por favor, algunos que han ido más allá, tendrán el microondas, la lavadora, la refrigeradora. Y bueno, estamos rodeados de tecnología y estamos rodeados de hiperconexión, ¿no? Esa hiperconexión genera datos, ¿no? Desde un smartwatch que genera datos y al final el sistema te conoce más que tú a ti mismo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial que, digamos, ha sufrido un desarrollo vertiginoso en los últimos 20 años, pero sobre todo en los últimos 10, ¿no? A partir de lo que acá apunto como el 4.1, que es los sistemas cognitivos. La IBM, por ejemplo, se rebusa a hablar de sistemas de inteligencia artificial y perfiere hablar de sistemas cognitivos con un paso que va más allá. En varios foros de innovación legal tecno se habla de la muerte de la abogacía y yo creo que estamos bastante lejos de ello. Creo que la abogacía se va a transformar, la abogacía no va a morir. Este trabajo, por ejemplo, publicado por Votes Club a fines del 2019, que habla de la abogacía del futuro a partir del 2020, si ven hacia el lado derecho del índice, no es otra cosa que la aplicación de estas tecnologías al mundo legal. Estamos en consecuencia ante un mundo vinculado a la legal tecno. Según el índice de la Universidad de Stanford, actualizado en el 2 de septiembre del año 2021, hay 1.798 emprendimientos registrados en materia de sistemas propios de análisis predictivo de casos. Esto es lo más interesante para mí, lo que sí en estas cosas pueden ver el sistema, por ejemplo, que existe en España, jurimetría. En Estados Unidos había uno que acaba de cerrar por tema de derechos de autor que se llama Ross Intelligence, de la IBM. Cerró porque entró en un conflicto por derechos de autor con Thomson Reuters, pero es un sistema de análisis predictivo de casos. Se cargan millones de resoluciones, millones de precedentes, con la finalidad de que tú puedas introducir información sobre tu caso y puedas conocer cuáles son tus probabilidades o no de éxito. Justicia predictiva, que es la base de los llamados jueces robot, que es un proyecto que se viene desarrollando en Estonia, en China, y acá en Perú, según uno de los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, podría pasar en unos años. Bueno, aplicaciones de compliance, de automatización documental, plataformas de e-learning para la educación legal, investigación legal, los marketplaces, que son algo así como el Uber de los abogados, resolución de conflictos en línea, los practices management, y las herramientas de e-discovery y revisión de documentos, cómo revisar decenas, cientos, miles de páginas a través de los sistemas del OCR, desde el Optical Character Recognition, que te permite buscar en todo un expediente electrónico, por ejemplo, la información que tú quieres. Entonces, eso es ahorro de tiempo, ahorro de recursos, y la posibilidad que el abogado se dedique a cosas que le otorgue más valor, digamos, a su trabajo. Bueno, algunas ideas para los interesados pueden buscar en esta página, Innovación Despachos, una página española, para lo que quieren buscar en español. Pueden ver ahí, digamos, un listado de todas las plataformas, todas las ofertas que hay ahora en el mercado en español sobre temas de legal tech, ¿no? Hay cuatro estadios de la inteligencia artificial listados por la Casa Blanca, concretamente por la Oficina de Tecnología, el Comité, el Consejo de Tecnología. En octubre del 2016 listó cuatro niveles, ¿no? Los niveles más elementales, sistemas que piensan como humanos, por ejemplo, las arquitecturas cognitivas, redes neuronales, sistemas que actúan como seres humanos, pasan el test de Turing, usan el lenguaje natural, hay mucha información en Internet sobre sistemas que permiten conversar con las personas como yo, como ustedes, o como ustedes conmigo, ¿no? Con errores, con declinaciones, con, digamos, todos los componentes que puede tener el lenguaje humano. Sistemas que piensan de manera racional, ¿no? Los solucionadores lógicos, inferencias, optimización. Y bueno, el nivel cuatro, que es lo que yo llamo la capilla sistina, y ahora diré por qué, estos son los sistemas de inteligencia artificial profunda, ¿no? Algo que se suele denominar singularidad. Singularidad es un concepto, verdad, filosófico, antropológico, tiene que ver con el reconocimiento o la toma de conciencia sobre uno mismo, ¿no? En qué estadio de la evolución del ser humano, el ser humano tomó conciencia sobre sí mismo, ¿no? Sabía que su mano era su mano, su pie era su pie, podía reconocerse como persona, ¿no? Como una persona distinta a los demás, ¿no? Pero algo de eso está pasando con la computación, porque están desarrollando sistemas que pueden tener, es decir, algoritmos que pueden generar respuestas autónomas e impredecibles. Esa es la parte interesante, autónomas e impredecibles. Piensen ustedes en los Smart Cards, ¿no? Los Smart Cards generan respuestas autónomas e impredecibles. Ellos deciden por dónde conducen, como Uber, ¿no? Uber te define la ruta, o tú, por ejemplo, cuando abres tu página de Facebook, ahora los sistemas de reconocimiento facial te indican, ¿no? Quién es el amigo que está en la foto para ver si lo quieres etiquetar, ¿no? Tú no lo has pedido, es automático, ¿no? Son respuestas autónomas e impredecibles. Quiere decir, el sistema de reconocimiento facial te induce a hacerlo. Muy bien, entonces, el sistema te arroja eso. Y eso ha dado lugar a un estadio de evolución, digamos, de la inteligencia artificial, con un debate muy filosófico, ¿no? En torno a si en verdad estamos acá hablando de inteligencia artificial o de un estadio más de la inteligencia humana desarrollada a través de la tecnología. Estas imágenes son representativas de lo que quiero decir. A la izquierda ven ustedes la capilla cistina, ¿no? El techo de la capilla cistina pintada por Miguel Ángel en 1511, la creación de Adán, ¿no? Dios dándole la vida al hombre, al ser humano, y a la izquierda ven el ser humano dándole la vida a la máquina, al robot, ¿no? La tecnología, inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que tenemos enfrente en este momento. Voy a obviar esta parte relativa a la explicación de los sistemas cognitivos, pero la clave de los sistemas cognitivos explicados como tal por la IBM es entender de que estamos acá ante mucho más que la inteligencia artificial. Es decir, estamos ante sistemas que emulan la forma de conocimiento del mundo que tiene el ser humano. El ser humano, cuando tiene toma de conciencia, es decir, cuando ya tiene cierta edad, aprende, ¿no? Aprende reglas, cómo comer, cómo sentarse, si sale a la calle, cómo cruzar la pista, mirar a la derecha, mirar a la izquierda. Si estamos en Perú, ver en verde, pero si estás en rojo, también mirar porque te pueden atropellar. Todo eso el sistema lo puede aprender así como un niño, ¿no? Estos sistemas cognitivos aprenden y razonan en base al dato, ¿no? Se fundamentan en la cognitividad y el universo de datos. De ahí el concepto de la Big Data y eso ha dado lugar a nuevos oficios, nuevos trabajos, ¿no? La ciencia de datos en torno a los sistemas cognitivos, que es una nueva profesión, ¿no? Entonces ahora ustedes podrán ver en internet dentro y fuera del Perú lo que se requiere son analistas de datos, científicos de datos, gente que sepa progresar datos, que conozca, por ejemplo, el Machine Learning, es decir, aplicación de modelos estadísticos con la finalidad de procesar data, ¿no? Bueno, entonces la computación cognitiva es mucho más específica que la inteligencia artificial, el sistema tiene esa capacidad de aprender, la supercomputación demanda una mayor capacidad computacional para el aprendizaje mecanizado, ¿no? A través de sistemas de Machine Learning o Deep Learning, y bueno, la IBM, por ejemplo, considera que estos servicios cognitivos ponen la supercomputación al alcance de todos, es decir, hay una suerte de democratización del recurso, ¿no? Y es que los datos, siempre lo digo yo así, son un recurso de uso masivo, ¿no? Piensen ustedes en los buscadores de Google, los traductores, las redes sociales, los casos en los cuales dictas en vez de escribir, por ejemplo, cuando mandas un mensaje de WhatsApp, tú puedes conectar a Siri con tu WhatsApp y a Siri le puede hacer un dictado de un email o le puede hacer un dictado de un mensaje automático, de un mensaje, digamos, de mensajería instantánea, ¿no? Las clasificaciones de fotos, ¿no? Y el ejemplo publicitario de la IBM es Waxon, ¿no? Hablando de Waxon, hay en internet este video muy corto, ¿no? Waxon hablando con Bob Dylan y Waxon le dice a Bob Dylan en lenguaje natural, yo puedo leer 800 millones de páginas por segundo, ¿no? Y claro, le dice a Bob Dylan, mi análisis muestra que la mayoría de tus canciones, tus temas, tratan sobre el tiempo que pasa y el amor que se desvanece. Y le dice, yo nunca he conocido el amor, claro, ese es un razonamiento, es un razonamiento inteligente, no te están diciendo lo que dicen las páginas, sino procesar las páginas y la interpretación que tiene mucho sobre las canciones de Bob Dylan le dice, tus canciones tratan sobre el tiempo que pasa y el amor que se desvanece. Una respuesta inteligente, ¿no? Y eso nos arroja dentro del problema de lo que yo denomino, siguiendo a Harari, el dataísmo, ¿no? El dato, el dato es el nuevo recurso natural, mundial y renovable geométricamente, es decir, es de generación natural, no termina el dato, al contrario, crece geométricamente a lo largo del tiempo, ¿no? Datos públicos o privados, datos estructurados, es decir, tabulados, planilla, base de datos, y lo más importante, los datos no estructurados, ¿no? Apenas 11 años atrás prácticamente no se procesaban, ¿no? Antes no se procesaban los datos no tabulados, ahora ustedes entran a YouTube, por ejemplo, y pueden usar la opción de que YouTube te ponga las letras de lo que están hablando las personas, es decir, subtitular, ¿no? Y no es que haya alguien que haya trabajado en subtítulos, sino el sistema ya está preparado para subtitular, con muchas imprecisiones, pero es una ayuda. Si estás viendo un video en inglés y quieres que el sistema traduzca por ti con imprecisiones, bueno, puedes tener ahí una traducción interesante, por lo menos así como la del Google Traductor que puede, digamos, ser referencial, ¿no? Textos, imágenes, videos, audios, lo que hay en las redes sociales, el lenguaje natural, el lenguaje corporal, los signos vitales, son datos no estructurados que pueden ser procesados y pueden crear valor. Es una oportunidad en consecuencia para crear valor la computación cognitiva es una nueva disciplina y una nueva interacción con la inteligencia artificial, ¿no? Acá hay un esquema que usa la IBM para explicar algo que desde el punto de vista filosófico y sobre todo los abogados, los juristas, nos puede costar trabajo entender, ¿no? Y es que la comprensión del mundo a través de los datos es un modelo no determinista, creado o aprendido a través de los datos, modelo no determinista, ¿no? Y eso es algo súper interesante porque dentro de la discusión filosófica sobre determinismo, autodeterminismo, es decir, tenemos autoconciencia, tenemos libre albedrío, es un dato que desde el punto de vista jurídico no está resuelto, ni siquiera con la ayuda de la neurociencia. De eso voy a hablar ya hacia el final, con el poco tiempo que me quede. Otros sistemas de computación cognitiva tienen varias características, emulan al proceso de inteligencia cognitiva del humano, son capaces de aprender mediante el uso de redes neuronales, entienden el lenguaje natural, generan y evalúan varias hipótesis basadas en evidencias que emanan de los datos, se adaptan y aprenden de la interacción con los usuarios todo el tiempo, humanos o no, y bueno, la parte publicitaria lo democratiza el acceso a la información y alguien dirá, oye, pero ¿qué tiene eso de democrático? Bueno, recibimos algo a cambio de nuestros datos, no tenemos leyes de protección de datos, alguien diría que esta es ya una guerra perdida como la guerra contra las drogas o el labor de activos, el tema de la protección de datos, pero finalmente dentro de todo eso malo, dentro de toda esta cuestión que a alguien le puede preocupar, que a alguien le pueda generar, digamos, resortijos, lo cierto es que recibimos algunos servicios a cambio de los datos, ¿no? Por ejemplo, tienes acceso al Google, que es un gran buscador que se fía de los datos, ¿no? Lo que tú recibes es los datos y lo que Google te ofrece seguramente tiene que ver con las características personales tuyas. Métete, por ejemplo, Amazon y Amazon, si has hecho una compra o has estado mirando un determinado producto, la próxima vez que ingreses Amazon te conoce y Amazon te dice más o menos qué cosa es lo que tú quieres. eso es predictivo. El sistema está hecho para que funcione así, ¿no? Tienes una serie de funcionalidades a tu favor, ¿no? Poder, poder, digamos, acceder a muchísima información que antes no podías tener gracias a todos estos sistemas. Ahora, ahora, vamos a las cuestiones legales, ¿no? Al lado derecho tienen ustedes un libro interesante de Gilles y Selman que se llama Inteligente Agente en das Recht, ¿no? Que se llaman Agentes Inteligentes y el Derecho, un libro publicado en alemán en la colección de Robótico en Recht de Gnome Ferla, la editorial Gnome. Y bueno, preguntas clave, ¿no? Son personas los agentes de inteligencia artificial y lo he puesto en amarillo a propósito como las personas jurídicas porque, por ejemplo, en derecho civil, no de ahora, de hace doscientos o trescientos años atrás, se reconoce a las personas jurídicas como capaces de crear voluntad social, ¿no? Las personas jurídicas pueden crear voluntad social a través de sus órganos, ¿no? Nadie discute mi contrato de trabajo que tengo con la Universidad de San, yo no sé quién lo ha firmado, todo ha sido telemático, bueno, tengo un contrato con una persona jurídica, la persona jurídica tiene capacidad de decidir, tiene capacidad de formar voluntad y aceptar contratos, ¿no? Nadie lo discute y claro, más allá de la discusión de Jerge, Sabini, Jerin, en torno a si la persona jurídica es una cosa o es una ficción jurídica, lo cierto es que hoy en día se le reconoce personalidad en todos los ámbitos prácticamente, en el derecho civil, en el derecho administrativo sancionador, en el derecho penal, ¿no? La mayoría de leyes ahora de la región reconocen la responsabilidad penal de la persona jurídica, la semana pasada nada más Bolivia, ¿no? Acaba de implementar también una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que son cosas pero que pueden formar voluntad social a través de sus órganos. Bueno, ¿y qué pasa con estos agentes de inteligencia artificial? Si estos agentes en verdad tienen la capacidad de poder generar respuestas autónomas autónomas e imprevisibles, si tienen esa capacidad tienen una capacidad que es mucho mayor que la de las personas jurídicas. Las personas jurídicas no pueden generar como cosas respuestas autónomas imprevisibles, todas las respuestas que nos dan es a través de sus órganos, por eso la discusión por lo menos en derecho penal y en el derecho administrativo sancionador de algunos países como Alemania es cómo vamos a responsabilizar administrativamente o penalmente a la persona jurídica sin seguir el modelo de heterorresponsabilidad que es el modelo americano, el modelo vicarial que existe en el ámbito del derecho civil y que viene aceptado en los Estados Unidos desde la famosa sentencia del 9 de febrero de 1909 del caso de la New York Central Hanson-River Railroad que es un caso digamos de derecho penal de la competencia donde se sanciona a una persona jurídica y la Corte Suprema a nivel federal por primera vez dice oye, eso está bien porque vamos a aplicar la teoría vicarial la misma del derecho civil la responsabilidad vicarial del superior o del empleador bueno, pero en sistemas como el peruano el español el alemán eso no es de recibo porque se necesita que la persona jurídica haga algo o deje de hacer algo para sancionarlo y eso bueno está vinculado con playas bueno, si todo eso se ha creado para la persona jurídica ¿por qué lo podríamos reconocer que los agentes de inteligencia artificial que generan respuestas autónomas inteligentes imprevisibles puedan ser personas? ¿tienen una personalidad digital o puramente electrónica? bueno la expresión correcta ahora yo creo que está más o menos claro ya en las convenciones sobre esta materia es que si algo hay que reconocer hay que reconocer una personalidad electrónica la personalidad digital tiene más con lo que es la llamada identidad digital autosoberana que es la que tenemos todos yo tengo una identidad digital autosoberana en la medida que puedo administrar lo que aparece de mí en todos los sistemas del internet puedo administrar lo que hay en mis redes sociales la información que tiene el Estado etcétera entonces habla más de personalidad electrónica tienen una personalidad si le reconociéramos personalidad la reconoceríamos solamente deberes o también derechos esa es una discusión que recién empieza por poner un ejemplo solamente la resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero del 17 que es la resolución 0051 en el punto 59F dijo que debiera crearse a largo plazo esto es sofloto una personalidad jurídica específica para los robots de forma que estos robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños de hecho en Inglaterra los proyectos de ley en torno a la responsabilidad por el uso de los coches autónomos o carros autónomos implica que estos carros puedan circular en su momento pero con el uso de un sistema obligatorio seguro tipo el SOAT para que respondan los sistemas de seguros alrededor digamos de los daños que se puedan generar en torno al uso de esta tecnología entonces ya hay planteamientos acá estoy poniendo uno tal vez el más antiguo en 2017 pero hay varios más de los últimos años que caminan en la misma dirección entonces todo esto nos devuelve al tema de los datos al tema de los datos el punto de partida son los datos la administración de los datos esto daría para otra conferencia yo he hecho un lado ya sobre estos temas sobre el tema del delito el delito de tráfico de datos como dice una profesora española inglesa podríamos llegar incluso a pensar en algún momento que el tráfico de datos va a ser visto algo así como el tráfico de carne humana porque entregamos algo de nosotros pero esa es la base es una guerra perdida estamos llegando tarde estos sistemas de abogados y jueces robots como el de China y Estonia lo que hablaba que trabajan con big data y datos del caso concreto dan respuestas o sugerencias o resuelven casos a través de modelos de justicia predictiva mencionaba hace un rato Rosintelli que ya ya declinó ya cerró y jurimetría de muerte exclua que todavía existe yo pienso yo creo me sumo a la perspectiva de los que consideran que la clave del éxito está en la unión entre personas y máquinas a la hora de llevar a cabo estos procesos de trabajo cada uno la persona y la máquina la inteligencia artificial poseen caracteres intrínsecos que unidos sirven para optimizar el proceso global al ir al tecno este es un cuadro comparativo del NIT el NIT el Massachusetts Institute of Technology es la universidad digamos número uno del mundo por varios años de hecho ingeniería es la número uno indiscutiblemente yo siempre utilizaba una expresión ahí cuando conocí unos cursos con mis colegas decían el NIT no enamoras con palabras sino con ecuaciones porque piensas mucho digamos en la parte en la parte matemática los modelos matemáticos sobre todo cuando estudiábamos Machine Learning que son puros modelos estadísticos bueno un comparativo este es un comparativo del NIT no es mío a la izquierda los humanos la máquina que tiene el humano empatía liderazgo intuición invención juicio de valor la máquina memoria predicción procesamiento reprogramación resistencia 24 horas al día y no reclama no reclama derechos alguien decía de forma jocosa podemos hablar acá de la esclavitud la esclavitud digital la esclavitud electrónica la esclavitud de la inteligencia artificial algo así como 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 ese libro de Asinoff llevado al cine sobre Yo Robot Yo Robot que es un es un es un libro la parte de la película esta famosa de Will Smith ese es un libro el libro Asinoff Yo Robot es decir una máquina con capacidad de resistencia pero que en algún momento se subleva bueno todo esto tiene que ver con derecho penal lo voy a pasar y voy a ir a la parte final que tiene que ver con la parte del compliance ¿qué hacemos para cerrar un poco el paso a estos problemas? mi punto de partida es la regulación del derecho positivo es decir esto requiere hard law eso del soft law únicamente es algo que nos queda corto ¿no? es como que hablemos de la corrupción controlada a través del compliance eso no es así la corrupción tiene un gran un gran hard law tratados internacionales normas duras internas de derecho penal de derecho administrativo responsabilidad civil de los funcionarios etcétera hay un gran hard law pero se requiere también compliance compliance como mecanismos de prevención para el cumplimiento de la ley y hay muchos ámbitos que trabajar un listado de lo más importante el tema de la ciberseguridad ¿no? ¿cómo garantizar la ciberseguridad a través del compliance ¿no? esos principios famosos disponibilidad tangibilidad confidencialidad de la información ¿cómo? y este es uno de los puntos más neurálgicos respecto a este problema la parte ética ¿no? la ética esto le va a sonar un poco raro la ética es programable ¿no? alguien dirá ¿cómo vas a programar la ética? bueno esto es algo así como cuando ustedes ven esa película ¿no? de esa esa película el abogado del diablo ¿no? al pachino el pachino me dice que es el amor ¿no? el amor equivale a comerte no sé cuántos gramos de chocolate ¿no? es la reacción química ¿no? emulable ¿no? emulable entonces y a eso voy a ir más tarde dentro de unos minutos al tema de Neurolin ¿no? Neurolin fundado por él lo más muy famoso por cierto es un sistema que prácticamente puede convertir al ser humano a largo plazo en un pasajero un pasajero de la inteligencia artificial de eso vamos a hablar luego porque esto tiene que ver con la ética programable todo lo que son datos es programable si tú al sistema le dices esto lo tienes que resolver de esta manera el sistema lo va a resolver de esa manera un experimento que se hizo en el DENIT no sé María si tengo todavía algunos minutos 10 minutos o no tanto ya tengo que ir sí doctor sí sí tenemos tiempo vale en el DENIT hicieron un experimento hace algunos años y este experimento tenía que ver con el tema de los coches autónomos los coches autónomos los carros autónomos cómo resolver problemas como por ejemplo si se rompe la dirección del vehículo y el vehículo debe decidir entre la posibilidad de de que muera el pasajero o de que muera digamos un niño de 10 años o una señora de 70 de 80 o un hombre de raza negra o de 30 años o un hombre de raza blanca de 40 bueno si ustedes ven esa famosa película Asimil Action una película de los 90 John Travolta que está en EF está en internet ahí para los que les guste el cine en esa película Travolta que era un abogado famoso empieza a contar cómo es el sistema americano de daños no reparación de daños y dice conclusiones descriptivas ojo yo no estoy defendiendo estoy describiendo empieza diciendo lo que es una realidad la vida de un hombre de color es o recibe menos precios menos paga en el sistema de inmunización que la vida de un hombre blanco más vale la vida de un hombre de 30 años en pleno desarrollo de su vida profesional que la de un niño de 7 o de 8 años así funciona el sistema y eso ¿cómo se llama? sesgos cognitivos si a todos les preguntamos oye ¿cuánto vale la vida? la vida de todos es igual pero bueno el propio sistema nos da una respuesta diferente porque si la vida empieza desde la vida humana dependiente desde el embarazo en la medida que la ley penal sanciona con menos pena el aborto que el homicidio desde ahí nada más ya podemos ver de que la vida humana dependiente es decir la del feto recibe menor protección que la vida humana independiente entonces el propio sistema nos da algunas respuestas de lo que puede ser y no puede ser bueno entonces en ese experimento salieron todos los sesgos cognitivos ¿no? claro entonces más o menos los que hicieron el experimento concluían ¿no? ¿podemos pedirle a la máquina que tiene esos sesgos ¿podemos pedirle a la máquina una mejor respuesta que la que harían los humanos? una buena pregunta es decir ¿podemos pedirle a la máquina más ética que la que tendrían los humanos de este experimento? claro porque al final la ética es programable la ética son datos ante determinados supuestos repetitivos la máquina toma eso como la respuesta correcta si hay un montón de sentencias que caminan en una dirección la máquina toma eso como lo predecible lo que podría pasar lo que podría suceder ¿quién corrige eso? el tema de los sesgos cognitivos hay una tendencia a seguir a la máquina por los black boxes los black boxes son la caja negra ¿ustedes saben qué cosa es lo que pasa en los sistemas de reconocimiento facial? yo no lo sé yo no sé cómo el señor Mark Zuckerberg administra las bases de datos de Facebook y tuvo que ir a pedir perdón hace poco al Capitolio por la trama digamos de las elecciones en la época de Trump tuvo que ir a pedir perdón por el tráfico de datos literalmente el tráfico de datos se planteó esto como una fuga de datos como una fuga de seguridad es un tema de tráfico de datos hay tráfico de datos por dolo o por culpa claro porque hay una caja negra está la información de tus datos pero lo que pasa dentro de esos algoritmos nadie lo conoce la big data incompleta cuando tú recortas la información es decir cuando hay manipulación de los sistemas por dolo o por culpa no sabe el espacio de la data compliance y bueno la ética de la gente de la inteligencia artificial en contexto de imprevisibilidad eso sí que no es programado es decir lo que no han experimentado los humanos y lo que puede experimentar la máquina son los programales porque no hay experiencia la máquina funciona en virtud de la experiencia entonces la respuesta de la máquina es una ecuación el aprendizaje ético de la máquina es producto de los mismos algoritmos la misma ingeniería que permite aprender cualquier disciplina de la inteligencia artificial entonces una ética limitada del aprendizaje mediante el procesamiento de Big Data o la que emane situaciones de violencia de experiencia de propia gente de inteligencia artificial es decir el método del ensayo de horror ya voy terminando la bondad o la justicia o la compasión no son programables aunque puedan procesarse miles o incluso millones de soluciones calificadas como justas o buenas por un operador y programarse la imitación de esas soluciones para situaciones semejantes todo lo bueno y todo lo malo no puede introducirse en una base de datos van a haber muchas situaciones impredecibles los juristas tenemos un futuro por lo tanto el clic final es del humano como los cloud sourcing el waste por ejemplo un sistema de cloud sourcing colaboración humano-máquina pero quien decía al final tú tú decías al final si sigues la ruta o no sigues la ruta que te da el waste ahora entro y cierro con el tema del tecno-compliance eso es la tecno-ética ven a la derecha un libro súper interesante que les recomiendo leer ética para las máquinas un profesor español visitó Perú en algún momento Arequipa a la izquierda ven esa idea de los black boxes input output tú no sabes qué pasa adentro cómo han entrenado a la máquina al sistema cómo se ha procesado la nueva data cómo se llegan las inferencias eso no se conoce hay una caja negra cómo romper esa caja negra acá están las alternativas desde la perspectiva digamos del soft law debe de haber un control de la big data de entrada el input debe haber control de los algoritmos el machine learning el deep learning debe haber un control de los resultados del output cómo se llega a la decisión de la inteligencia artificial conclusión todo eso solamente se puede ver a través de las auditorías algorítmicas si ustedes ven la parte final abajo en la Comisión Europea en el libro blanco sobre la inteligencia artificial de febrero del 2020 lo dijo claramente deben implementarse sistemas de auditorías algorítmicas para conocer si es que estos sistemas arrojan o no sesgos cognitivos y claro los problemas son grandes porque si ustedes ven cómo funcionan los famosos fans Facebook Amazon Netflix Google Apple podríamos sumar la IBM Huawei están en esa guerra por el control de la inteligencia artificial y la tecnología 5G el día que alguien le toque la puerta para hacer una auditoría algorítmica van a haber problemas van a poner en frente el tema de la propia industria tú no puedes atacar mi propiedad industrial te abro la caja negra te abro la caja de Pandora pierdo los miles de millones de dólares que tengo invertidos en esta tecnología el secreto industrial debe de haber un hard law y dentro de la perspectiva del hard law la Universidad de Columbia el profesor Rafael Juste fundó un grupo que se llama el Morningside donde se propone la existencia digamos una regulación en torno de los neuroderechos que sería algo así como la carta de derechos digitales pero en materia de neurociencia por mencionar la carta de derechos digitales de España que acaba de aprobarse hace poco y difundirse que es como una suerte de constitución en materia de los neuroderechos este grupo de la Universidad de Columbia se constituye a partir de una realidad la empresa de los mas de googlealink.com la pueden googlear y mirar después ven ahí cuáles son sus áreas de trabajo understanding the brain comprendiendo el cerebro interfacing with the brain es decir la conexión con el cerebro engineering with the brain ingeniería con el cerebro sobre el cerebro y sobre todo la parte del medio la parte de las interfaces si ven acá estos sistemas de interfase con el cerebro son experimentos que permiten conectar el cerebro con una computadora como lo dice ahí la publicidad la parte inferior de la parte izquierda al lado de la cabeza donde dice Dalin ahí está digamos la información son sistemas de interfaces que permiten conectar determinadas partes del cerebro con una tablet un smartphone una computadora y poder realizar determinadas operaciones es decir conexión entre el hombre y la máquina esto podríamos denominarlo tecnología cyborg mejoramiento realidad aumentada pero a través del uso de la de la neurotecnología ¿no? y ven hacia el lado derecho que consisten los links ¿no? los links son como una suerte de microfibras ¿no? microhilos que pueden conectarse al cerebro y esto me hace recordar hablando de los cybor un caso real lo pueden googlear en Inglaterra donde una persona litigó contra el estado inglés y ganó para que una interfase conectada al cerebro para el mejoramiento de su visión que era como un ojo un ojo digamos biónico pero externo conectado a su cerebro lo litigara como parte de su personalidad de modo que apareciera con tal en la foto del ID ¿no? la foto del documento de identidad y ganó ganó que se reconozca que ese aparato de mejoramiento sea parte de su personalidad es como que alguien diga la pierna que tengo yo la pierna digamos que me permite caminar es parte de mí ¿no? claro solo que eso no sale en la foto del ID lo otro sí ahí está la diferencia bueno y ganó esto es el futuro algunos se ríen de esto dicen no esto nunca va a llegar bueno el grupo Morning Sign no lo piensa así el grupo Morning Sign no lo piensa así de hecho en Chile también lo pueden googlear ya está en desarrollo un proyecto desde el año 2020 y discutiéndose en el parlamento este 2021 sobre los neuroderechos los cinco neuroderechos los negros las iniciativas cinco neuroderechos ¿no? derecho a la identidad personal el derecho al libre albedrío el derecho a la privacidad mental el derecho a la igualdad de acceso al aumento mental el derecho a la protección contra el cero algoritmo era lo que yo mencionaba no hay razones no hay tiempo ya para desarrollar cada una de estas cuestiones pero digamos es el futuro ¿no? es el futuro y son para mí los principios están ligados a la gobernanza de la inteligencia artificial muchas gracias y quedo atento por si fuera el caso a preguntas documentales muchísimas gracias doctor Caro muy interesante ¿verdad? temas a los que el derecho todavía aún no tiene una respuesta ¿verdad? hay alguien que comenta y dice que para el 2025 se viene la computación cuántica bueno me imagino que a los algoritmos le sumamos más números a ver miren la computación cuántica ya es una tecnología en este momento experimental para que se pueda entender esto muy sencillo muy sencillo miren ustedes todo lo que pueden hacer las computadoras con el sistema binario ¿no? las computadoras como todos habrán escuchado aunque no sean digamos este tecnológicos la computación digamos convencional incluyendo la supercomputación es decir las supercomputadoras que procesan información con mucha velocidad son sistemas que funcionan binariamente con un cero y un uno ¿no? ahora ¿qué es la computación cuántica? la computación cuántica adopta una expresión o una palabra que viene de la física cuántica ¿qué es la física cuántica? la física cuántica recordemos es la física de los átomos es la física de los neutrones es la que permitió construir la bomba atómica para ir al dato histórico ¿no? y bueno en el mundo cuántico se rompen se rompen las leyes del espacio y del tiempo ¿no? se rompen las leyes del espacio y del tiempo entonces la velocidad muy bien la velocidad no es una multiplicación de espacio por tiempo digamos la gravedad no es la gravedad el tiempo no es el tiempo todo está relativizado entonces en la computación cuántica los sistemas operan entre un cero y un uno con las múltiples posibilidades que puedan haber entre el cero y el uno es decir si hoy en día la computación hace lo que hace con un cero y un uno imagínense lo que puede hacer la computación cuántica con miles de opciones que van entre un cero y uno y donde sea impredecible porque esa es la física cuántica ¿no? sea impredecible cómo puede reaccionar el sistema esto es experimental y yo no sé si en 2025 pero digamos es una tecnología que en algún momento va a tener aplicaciones de uso civil ¿no? Muy bien muchísimas gracias doctor hay muchos jóvenes que lo están felicitando estudiantes Jazmín Ibarrola María Palacios Juan Andrés Salinas Edwin Gustavo Ramírez Marco Antonio Vaca en fin sus estudiantes doctor muchísimas gracias muy amable muchas gracias María un gusto acompañarlos muy interesante gracias por la invitación hasta luego chao chao gracias chao doctor muchísimas gracias 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 a la invitación gracias a la invitación